Otra de las cosas que más me ha gustado ver hoy ha sido encontrarme el impacto, que ya sabéis que se estudia mucho en las redes sociales, cuando un jugador ficha por un nuevo equipo, cómo aumenta o disminuye en sus seguidores. Ya sabéis que Chouameni, por venir al Real Madrid, ganó un millón de seguidores en apenas 24 horas. Pues bien, Erling Haaland no ha ganado prácticamente ningún nuevo seguidor tras ser anunciado por el City. Es decir, sigue en los 16,1 millones que tenía antes de ser jugador de los Citizens. Lo cual, lógicamente, da a entender que venir al Real Madrid no tiene absolutamente nada que ver con ningún otro club. Es decir, tú puedes ir a un Manchester City, tú puedes ir a, no lo sé, a Paris Saint-Germain, a donde sea, que ninguno va a tener la repercusión mundial que tiene, obviamente, el Real Madrid. Y en este sentido, creo que es bueno resaltar esto precisamente porque él se habrá dado cuenta de que venir al Real Madrid es lo que le toca. Es el siguiente paso, precisamente, para convertirse en uno de los mejores jugadores de toda la historia. Yo, para mí, con lo que tiene el Real Madrid. Si, además, trae a Beningham este verano y ya en 2024 se tira por Haaland, yo, personalmente, que ya tendríamos el capítulo de fichajes cerrados para muchos, muchos años. No necesitamos ni a Mbappé ni a absolutamente nadie que se le pueda parecer. Así que, bueno, pues en este sentido, ojalá que así ocurra, ojalá que venga en 2024, que nos dé una auténtica alegría y ahí sí que es cuando va a haber una crecida brutal de seguidores. Ya veréis cómo así es y ojalá que así ocurra.